Buenas tardes Omar, y bueno, nosotros regresamos acá a la Copa Chinada Chinamo porque tenemos algo importante que decirle a toda la gente pongan atención, un plan pospago no solo te da minutos para hablar e internet para poder navegar, te da unión con los tuyos y miles de momentos para compartir, así es, por medio de qué? de un teléfono celular, así que por eso Colby te invita a renacer esta Navidad y por supuesto llamarlos al 1193 o visitarnos en cualquiera de las sucursales y así poder estimular un plan con hasta el doble de gigas de internet estamos listos señoras, señores, vaya luminarias que tenemos el día de hoy y quien tiene que narrar, el cantante del gol don Daniel Quiroz, que tiene un poco de gente allá arriba don Daniel, buenas noches buenas noches Carlitos, buenas noches Yair buenas noches a todos los amigos en casa los que están con nosotros por medio de la Copa Chinamo vamos a conocer la alineación de Colby del equipo de los amigos de Germán Chavarría con José Alexis Rojas de Guardameta Enrique Díaz, el zancudo, aparece Warner Gutiérrez José Esteban Abarca y nada menos y nada más que don Germán Chavarría mundialista de Italia 90 en esta alineación Colby del equipo de los amigos de Germán mientras que los amigos de Claudio Jara en la alineación Colby con Claudio Jara con Kervin Leisi, José Luisa Sofeifa Erick Vargas y Eliezer Rojas ese es el equipo titular el técnico del equipo de los amigos de Germán Chavarría don Alex Guillén y en los amigos de Claudio Jara el técnico Víctor Muñoz don Ramón Luis Méndez, el árbitro central ambientazo acá en la Copa Chinamo este partido de exhibición ya mañana va a arrancar propiamente la parte competitiva de la Copa mañana juega T.D.M.S. frente al equipo del Clóset a la Cancha en Varones mañana, hoy estamos en juego de exhibición en este arranque y celebración de la Copa Chinamo y en estos 18 años del Chinamo de existencia de llegar a toda Costa Rica y fuera de nuestras fronteras por supuesto la Copa Chinamo ahí están los equipos entonces en la cancha para lo que va a ser ya el arranque del juego y vamos a tener por acá invitado también ya tenemos al señor Yashin placer saludarlo, mi gran amigo mi gran amigo Dani contento, feliz y deseando arrancar oiga, ya están pidiendo que arranque el partido pero Ramón que vino a hacer a jugar o a pintar hombre, no es don Ramón Luis y todos de rojo y amarillo Charlie, ¿eh? de colores de colores muy apropiado en ese momento verdad que se viene también la fase ya final del torneo de apertura don Ramón Luis Mendes colocando la pelota para que arranque el juego exjugadores amigos de Germán Chavarría y también de Claudio Jara en esta Copa Chinamo 2018 don Ramón usted manda el pito de Ramón a lo que vinimos entonces en la Copa Chinamo Germán Chavarría entregando la pelota ¡Gol! 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 y por parte de José Uriza Sofeifa y el 1 por 0 en el marcador muy temprano arriba el equipo de los amigos de Claudio Jara Chavarría presionado por Claudio y ahora intenta la salida robando la Kevin Lacey ¿se acuerdan de Lacey? ¡Claro! jugaba en el Zapriza estuvo en el Brujas en un montón de clubes Kevin Lacey en el fútbol nacional y ahora tiene que llegar a tapar el Ise Rojas botando la pelota cuando llegaba José Esteban Abarca y hacia atrás la pelota para Chavarría Chavarría intenta tocar ahora que Erwin buscaba rematar va afuera lo está intentando Yasi lo está intentando llega bien el equipo amarillo con rojo tocando poco a poco y en esa jugada me parece que había un gol ¡Gol! 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 y por parte de José Uriza Sofeifa de lujo la hizo a Sofeifa con el gol y vean como la logra enviar engaña al Superman Rojas y el segundo para el equipo de los amigos de Claudio Jara ahora Enrique Díaz otra vez a Sofeifa José Luis Gary Lacey Claudio José Luis el tercero trabando apenas para tapar José Esteban Abarca y ahora lo intentaba Germán Chavarría cobró el lateral Chavarría acaba con José Esteban Abarca la busca a Gary Lacey recoge el equipo de los amigos de Claudio Jara la afición la afición está bastante contenta con ese partido enardecida Jara ahora la tenía ahí para intentar el remate que termina afuera se la comió esa el gran amigo Dani es impresionante lo que estamos viviendo en este primer tiempo donde el partido es para un solo color rojo y amarillo definitivamente la pelota ahora en salida por parte del equipo de los amigos de Germán Chavarría perdiendo guarda iba Claudio otra vez a buscar el balón se va al saque lateral que se va a cobrar dos minutos prácticamente de juego en el tiempo Colby buscando la pelota ahora Sofeifa Claudio Jara la cucharada para Kevin aparece Germán Chavarría y a tapar aparece otra vez ahí a Sofeifa para votar cuando intentaba en la acción José Esteban Abarca cobró Sofeifa y ahora trabar la pelota votando guarda Gutiérrez recuerde que emergencias médicas piensan en su familia con planes justo a su medida gol 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 y ahora de Warner Gutiérrez y el marcador se pone 2 por 1 en la salida del guardameta 10 rojas ahí en la repetición termina fallando y obsequiando el gol los errores se están mandando en el partido Dani los errores están mandando en este encuentro y lo decíamos emergencias médicas piensan en su familia con planes justo a su medida visita médica a domicilio cobertura fuera del valle central y mucho más afílese llamando al 22 90 55 55 o en la página web emergenciasmédicas.com viva tranquilo que si lo necesita ahí estaremos emergencias médicas y ahora se libra de la marca dejaba guarda Gutiérrez Claudio Jara su paja y recorta ahora otra vez Jara para cobrar el saque de banda Colby la pelota con Rojas el guardameta Eliezer arriba y la va a buscar el proctero el superman Rojas y ahora el disparo es vio por parte de Claudio Jara cuando se animaba a rematar Oscar Villegas y va a cobrar guarda Gutiérrez la pelota que pasa en diagonal frente al marco nadie llegó a contactar tocando 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 dice el entrenador que muevan la pelota que la muevan parecía falta ahora la falta sobre Claudio Jara de guarda Gutiérrez le faltó fuerza ahí a Claudio le faltó fuerza me parece que Ramón Luis está buscando la polémica con esos zapatos quien lo va a tener un polémico y hay variante sale Claudio Jara ingresa el Carraco Chávez Alexander Carraco Chávez jugador del fútbol nacional con el tiro libre Colby la pelota afuera parece que no son los zapatos de él Cartago Heredia la liga Carmelita jugó el Carraco Chávez que ya está en la cancha y ahora fuera el balón cuando le pone movimiento otra vez el equipo de los amigos de Germán Chavarría jugaron Carraco que intentaba rematar fuerte trababa Oscar Villegas el balón va a lateral para que cobre a Sofeipa cobrando José Luis pegado para Kevin Lacey no está en la marca Chavarría le presiona lograba pasar recuperando Gutiérrez le bate gol ¡Gol! 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 para el equipo de Germán Chavarría y el marcador se empata dos a dos dos goles de Warner Gutiérrez y dos de José Luis Sofeipa en el equipo de Claudio Jara Dani un golazo la agarró la puso y le dijo tome guárteme esto y que golazo Dani y ahora el remote que llegaba también sacando Villegas te emociona uno me emociona demasiado y ahora hacia atrás el remote de Villegas otra vez arriba iba hacia la cabaña de 10 de Rojas cuando ya tenemos prácticamente cuatro con cincuenta cuatro con cincuenta en el tiempo Colby intenta pasar marcación de Chavarría remate ahora de Villegas vuelve afuera y Ramón Luis Méndez cuando llegamos a cinco minutos en el tiempo Colby indica al final de la primera parte marcador dos por dos en este juego de exhibición Jair Carlitos muy emocionante gracias gracias mi estimado mi estimado Daniel bueno y esta un partido de exhibición pero vaya que hemos tenido un partido está bonito está bonito y además está empatado así que prepárense vamos vamos en la segunda parte ahorita y se va a poner mucho mejor que eso que eso háganme la toma de los zapatos para irnos al corte comercial no ves va a salir de ángel vámonos entonces ya regresamos ya regresamos con el base Chirabón está bueno está bueno vámonos entonces de una vez señores Ramón Luis ahora sí todo listo para el segundo tiempo de esta Copa Chinamo Don Daniel Quiroz el capitán que da el gol todo listo Charlie ya Ramón para que arranque la etapa complementaria 2x2 es este marcador en la Copa Chinamo y a lo que vinimos en este juego de exhibición remate que va afuera y ahora el control de pilota por parte de José Manuel Solano Solano para el carraco y el disparo que pasa muy cerca el marco defendido por el Superman Rojas José Alexis ahora la presión fuerte en la marca perdiendo el balón traba también el carraco Chávez y recupera la pelota con presión absoluta eso sí sobre el carraco le terminaron quitando el balón señala falta y va a cobrarse tiro libre Colby así lo indica Ramón Luis Méndez Don Guillermo Fariña buenas noches también bienvenido a saludar a saludar a saludar a la gente 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 clarísimo lo entendió Jair a mí me queda claro a mí me queda claro estoy tico lo entendí hablando se entiende la gente se corre de esquina el remate que llegaba afuera y ahora Superman buscando la salida van al frente gol dice que no Ramón hay falta indica Ramón así que la medota pertenece no hay anotación se mantiene el 2x2 se cobra en tiro libre Colby balón aquí está la reiteración de la jugada ahí está el contacto pero dice que no Ramón y ahora van atacando los muchachos del equipo de Claudio Jara el disparo por parte del Carraco Chávez que se va afuera que pito Ramón en eso hombre no entendimos no entendí yo tampoco hombre tenía que tocar el piso sería eso yo creo ahí está buscando el ojo el amigo Ramón está muy mayor sí ya Ramón ahora Superman sacando la marca balón va afuera la va a pelear otra vez el Superman que tiene que salir a ir a trabajar la pelota la recupera ahora para cobrar Mike Quiero decirles que Stadium Source número 1 ingeniería deportiva buscándolos en Facebook como Stadium Source Stadium Source .com teléfono 40 0166 33 que hay problemas con Ramón ahí en la cancha está enojado Ramón está enojadísimo balón neutral a lo de Ramón y ahora la va buscando fuertemente en la acción hay Gutiérrez el disparo afuera por parte del jugador José Esteban abarca y ahora guardamente Alíse Rojas para buscar salida dos minutos en el tiempo Colby 2x2 el marcador en esta Copa Chinamo 2018 existen dos clases de marcas deportivas las que buscamos la excelencia y las demás jugados es la marca deportiva el disparo ahora y termina afuera llegaba intentando probar fuerte José Pablo Salas y ahora recuperando José Esteban abarca había salido dice Ramón será movimiento de banda Colby muy cierto Don Guillerme y ahora va abarca abarca la posibilidad Carraco recupera buscando la salida al equipo de Claudio Jara y ahora otra vez Hacia atrás disparo de José Pablo rebote la oportunidad que queda llega el Carraco Chávez a trabar también aparecía metiéndola Alexander o Alejandro Gil y el lateral pero pertenece al equipo de los amigos de Claudio Jara el Carraco Chávez va a poner la pelota movimiento y así Dani me gusta como juega Johnny Man el de Mecatello hace 11 que acaban de botar me gusta como juega ese es Owen ese es Owen se llama serio ese es Owen se llama serio ese es Maitland hay falta y tiro libre que señala entonces Ramón tiro libre Colby buena oportunidad porque es como todos los tiros libres sin defensa sin nadie de por medio solo el guardameta José Alexis el Superman Rojas así que lo va a poner a prueba en el remate que va a cobrar Maitland Owen la oportunidad para el tercero remate tapó bien vuelve a tapar el palo y se salvó el equipo de Chavarría está tapado está bonito ese partido y ahora de atrás a Elieze se resmalaba Elieze revienta cuando afuera el orgullo de Esparza Alexander Carraco Chávez que resbalaba por ahí ahora Owen remate bien José Alexis y Zapa y recoge la pelota guarda Gutiérrez Owen otra vez trabado el balón el Superman pone la pelota en movimiento van llevando con José Manuel Solano Solano y no pudo dominar Franky Burillo trabó con todo Gil Gutiérrez se pelea fuerte Ramón no pita la acción sigue tiene que aparecer José Pablo para votar me gusta mi traje Dani 4 minutos con 20 2 por 2 el marcador me gusta el arbitraje Dani hasta el momento un Ramón Luis que deja jugar y ahora la opción para Solano buscaba sacar la marca llega ahí a trabar 2 por 2 así que quiebra la tibia y el peroné dice que casi quiebra Gal llega ahí Carlos y Dani el equipo de Claudio está pidiendo el bar está pidiendo el bar quiere ver el bar no 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 el bar con Boque Chifrijos de una vez dice el hombre el equipo de Chavalía y ahora la pelota otra vez el movimiento por parte de los muchachos de Germán Chavarria llegaba a tapar a Solano le botaron la pelota cuando estamos llegando prácticamente ya al final del partido y el final del partido antes el cobro de tiro libre Colby va a ser la última acción para ver si se consigue la victoria del equipo Chavarria remate y el guacamete atapó a Eliezer y el árbitro central Ramón Luis Méndez que termina el final del partido empate a dos entre el equipo de los amigos de Germán Chavarria y los amigos de Claudio Jara en esta copa Chinamo 2018 y en este juego de exhibición ya mañana Jair y Carlos arrancan la actividad competitiva ya mañana hoy sola es exhibición y vaya exhibición la que tuvimos el día de hoy la verdad que un partido muy intenso hasta hubo roces y todo y hubo bonito fútbol bonito fútbol bonito fútbol un empate que manera de arrancar entonces la copa Chinamo que mañana ya tendrá su primera participación oficial para que la espere usted mañana seguimos con más de Chinamo seguimos con más ahí tienen imágenes de lo que sucedió esta noche prepárense que hay mucho más para disfrutar esta noche aquí en el Chinamo de Teletica chau 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 chau